Muy buenas a todos chavales y chavalas, nuevo vídeo del curso de Darktable en el cual vamos a revelar una fotografía de arquitectura. Si te habías perdido algún vídeo de este curso, por aquí te dejo un enlace a mi página web donde vas a poder verlos en un playlist de forma ordenada. Pero no me demoro más, pasemos a la intro. Bien, como os he dicho antes de la intro, hoy vamos a revelar una fotografía de arquitectura y no es una fotografía cualquiera, ya que es una fotografía bastante complicada, ya que la hice con la Nikon de 750 hace unos años, con el Samyang el 14 milímetros y no sé por qué Darktable reconoce este objetivo como si fueran 10 milímetros. La verdad que es un poco complicado corregir las diagonales, las verticales y las horizontales de esta fotografía, pero vamos a intentar hacerlo de forma muy básica. Pero para ello nos vamos al ordenador y os lo enseño desde luego. Una vez que tenemos abierto Darktable, he escogido esta fotografía, que me voy a ir a la información de la imagen, la realicé el 20 de noviembre del 2021 con la Nikon D750 y aquí me pone que es un Samyang 10 milímetros cuando en verdad era un 14, pero bueno, eso lo podemos corregir ahora después. La hice a una apertura de f8.0 y a una exposición de un 125 y bueno, pues para ello vamos a empezar a revelarla y lo primero que voy a hacer es irme aquí al apartado de corrección de lente y si lo activamos nos va a dar un error ya que la cámara o el objetivo no han sido encontrados en LensFan. De hecho no me da opción para cambiar nada, pero bueno, por lo menos aquí le podemos dar buscar la marca Samyang y decirle que no era un 10 sino un 14 y si os fijáis ha cambiado totalmente la perspectiva. De hecho, si lo desactivamos podemos ver el cambio y bueno, con eso ya tenemos bastante solucionado lo que es la fotografía. Ahora vamos a revelarla y luego ya empezamos con el resto. Lo primero que voy a hacer es darle aquí un poquito más de exposición. Más o menos ahí estaría bien. Luego me iría al balance de blancos, le daría un poquito más de temperatura cálida o incluso le podemos dar con el cuenta gotas que nos lo detecte o incluso con la bombilla que nos la deja bastante más cálida. Lo suyo es ir jugando hasta que veamos una temperatura que nos guste y un tinte que nos guste. Más o menos ahí. Me gusta, no tocaría nada más. En sombras y en luces le subiría un poquito más las sombras para que se vea más detalle y en las altas luces se las bajaría para que también nos dé más detalle en el cielo. Ya de aquí prácticamente no tocaría nada más. Me iría aquí y me iría al balance de color y lo que son los fríos me los llevaría a un azul le daría un poquito de saturación y se los oscurecería o se los aclararía según lo vea. En este caso se los voy a oscurecer un poquito y solo con eso ya hemos cambiado un poco la tonalidad de la foto. En los medios tonos me los llevaría a un tono más o menos naranja le daría un poquito de saturación y lo mismo. Podemos ir buscando el tema. Por cierto, si te gusta mi contenido te agradecería un montón que le des un buen like al vídeo que le des al botón de suscribirse si todavía no lo has hecho y ya de paso pues le puedes dar a la campanita y así te notifican cada vez que subo un vídeo nuevo. Y si sabes de alguien que le pueda interesar este tipo de contenido te agradecería un montón que lo compartieras. Más o menos ahí tal vez le dé un poquito más de saturación no mucho y ahí está bien. Y luego lo que son las luces me las llevaría a los amarillos les daría un poquito también de saturación y ir viendo donde me gusta. Bueno, más o menos ahí estaría bien. De hecho, podemos comparar que ahora parece un poquito más dramática la fotografía. Ahora nos volvemos a ir al apartado de corrección y aquí tenemos lo que es la rotación y la perspectiva que podemos modificarla. Le podemos dar aquí para que nos detecte lo que son las verticales y las horizontales pero la fotografía se nos va a volver loca. Por lo tanto, lo primero que hacer es marcar una zona que quiero corregir que sería esta de aquí y vamos a probar qué tal quedaría. Más o menos el punto sería ese y le damos para que nos lo corrija y si os fijáis pues nos recorta muchísima fotografía. Lo podríamos hacer prácticamente en automático que nos detecte todo lo que son las líneas y si os fijáis nos recorta todavía más. ¿Qué podemos hacer? Esta fotografía al haber sido hecha con un gran angular pues deforma muchísimo lo que es la imagen y la perspectiva y tampoco le podemos hacer milagros pero sí que le podemos dar un poco de desplazamiento vertical hasta que la veamos más o menos correcta. No perfecta porque no va a ser el caso pero sí correcta y más o menos ahí pues yo puedo prescindir de todo este trocito de aquí de la foto y este trocito de aquí y me puede valer. Ya con eso me iría al apartado de recortar y aquí le daría un tres dosavos y ya seleccionamos la zona que queremos que más o menos pues ahí ya estaría bien. Y bueno, pues prácticamente ya la tendría terminada. Le daría aquí a activar lo que es la corrección cromática y no mucho más. Tal vez le podría dar un poquito más de enfoque pero no mucho más y ahora ya terminar de darle lo que es el tema de color. Para ello podríamos darle con una calibración de color o un contraste de color. En este caso me lo voy a llevar un poquito a magentas. Voy a exagerarlo primero a ver hasta dónde llega. Vale, ahora ya lo estoy viendo en magenta pues me lo voy a bajar un poquito por aquí. Bien. Y luego el azul amarillo me lo voy a llevar a los amarillos para darle un toque más de calidez. Ver cómo va cambiando todo. Y más o menos pues ahí estaría bien. Podríamos enmascararlo pero ya no sería un revelado básico. Y bueno, pues creo que hasta ahí está bien. Voy a querer una instantánea. me voy a la historial, me voy a la orientación y me vuelvo a la instantánea y podemos ver el antes y el después. Comparar. Y bueno, pues así más o menos es como revelaría yo una fotografía de arquitectura como esta que debo de reconocer que tampoco es una foto fácil de revelar. Bien, ¿qué os ha parecido? La verdad que es muy sencillo revelar con Darktable una vez que tenemos las herramientas orientadas para nuestro flujo de trabajo. Y bueno, hoy no me quiero enrollar mucho más ya que estos días el tiempo me apremia. No tengo prácticamente nada de tiempo libre y bueno, que no me quiero enrollar. Que si tienes alguna duda, aportación, aclaración o queja al respecto me la dejas en los comentarios que te leo siempre. Y por mi parte terminamos el vídeo de hoy no sin antes mencionarte mis redes sociales, mi icono para que te suscribas a mi canal y bueno, por aquí te dejo algunos vídeos que estoy seguro que te van a interesar. Así que ya no me demoro más chicos y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.